Urge que elementos de tránsito municipal lleven a cabo sus rondines permanentes en el primer cuadro de la ciudad para poner orden con la circulación donde se ubica el paso peatonal, el cual muy pocos conductores respetan ya que no realizan su alto para poder darle paso a los turistas o a la gente local. Sin embargo, al ligar frente al muelle, el elemento que se encuentra en el lugar logra coordinar esta situación obligando a los conductores a darle acceso hacia el otro extremo, a la gente que arriba vía marítima. El paso peatonal es para respetar la vialidad por los peatones, tenemos mucho turismo que pasa de un lado a otro y nada más hay un policía que está en el muelle, fiscal en la entrada, entonces de los lados no hay nadie que pueda coordinar los movimientos porque puede ser que haya un accidente y ahora como está la cosa, que no hay mucha gente, entonces sería bueno que se aboquen a ello. Sí, es verdad, la verdad es verdad, si nadie lo respeta, ni los de la franjita roja les vale, pasa la patrulla, todo el fin de semana cuando hay crucero aquí todos están en filita, nada más pasa, les pitan, se mueven y regresan otras de vuelta, dan vuelta en U, nadie les dice nada, pero si un paisano llega a hacer lo que es de vuelta en U y está pasando la patrulla, lo bajan, lo multan, pero a esa gente nunca les hacen nada. En la ciudad no hay patrullas, ¿dónde están las patrullas? ¿Quién sabe dónde andan las patrullas? Antes había motopatrullas que se encargaban de ver esta cosa, pero ahorita nadie no hace caso, te ven parado en una de las cunetas estas y te bajan y te quitan tu placa, pero a los taxistas nadie los mueve, a los de la franjita roja nadie los mueve, porque a ellos les vale todo, les dan vuelta en U, ni les interesan, donde sea dan vuelta, te cierran el paso y si te espitas te insultan, te dicen groserías. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó para Canal 10, Landi Vera.